¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy encantada de estar aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tengo mucho frío! Y a la hora, gracias, Luta. ¡Hola! ¡Luca y Kevin! ¡Hola! Un beso más grande, sí. Por todos. ¡Vamos en ascensor conmigo! ¡Vamos en ascensor! ¡Vamos en ascensor! ¡Vamos en ascensor! es justo como ahora el ascensor es troteado y ya casi me pierda mi chico enamorado late fuerte, fuerte primer piso no te pare late fuerte, fuerte corazón interventario a veces nos ponemos con alguna tontería que cuando se nos pasa vemos que era una manera es justo como ahora no recuerdo que ha nacido no sé cómo ha pasado porque habríamos discutido late fuerte, fuerte sin verte piso no te pare late fuerte, fuerte corazón que te detrás malditos sean los amores que venían como los ascensores quiero calmar estos usores que se me bajan, se me suben tú sabes eso no quiero que esto acabe como tanta mala historia de fuegos y artificios que terminan en cenizas de las promesas hechas que volaron con el aire no soy una cualquiera que se esconde entre la gente late fuerte, fuerte cuando piso no te pares late fuerte, fuerte corazón que te detrás ahora lo comprende el ascensor se te pare tú tiras de la puerta y el amor me va muy bien un día eres feliz si me repites yo te amo y luego nunca estás cuando al teléfono te llamo late fuerte, fuerte suquillo piso no te pares late fuerte, fuerte corazón que te detrás maldito sea los amores que venían como los ascensores quiero calmar estos sudores que se me bajan, se me suben que venían como los ascensores quiero calmar estos sudores que se me bajan, se me suben pulsar el lector late fuerte, fuerte que tu piso no te pares late fuerte, fuerte que tu piso que te sabes he llegado ella es Ambra y esta noche estuvo con nosotros en Viña del Mar Ambra, un piachero reciba usted también este símbolo del festival de la canción de Viña del Mar Ambra 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 Gracias por ver el video.